¿Alguna vez te has preguntado cómo llega la energía a tu casa? Desde hace 75 años, Schneider Electric está contigo, energizando a México. No nos dedicamos a generar electricidad, ni tampoco a hacer elevadores. Nosotros conectamos todo a tu alrededor. Hacemos posible que puedas prepararte un café por la mañana, ir a trabajar, comunicarte con aquellos que están lejos y hasta ver tu serie favorita. ¿Qué nos motiva? Construir un México sostenible. Trabajamos con ese objetivo desde 1945 a través de la eficiencia, la digitalización y la innovación, con la ayuda del talento de nuestra gente. 50.000 clientes nos han elegido para ayudarlos a alcanzar sus metas, mejorar su productividad y seguridad. Gracias a nuestra amplia red de distribuidores, contamos con la mayor cobertura del país. Hoy la familia Schneider Electric México está compuesta por más de 12.000 colaboradores quienes viven nuestros valores todos los días. Somos disruptivos, abrazamos la diversidad, actuamos como dueños, aprendemos todos los días y en nuestro ADN, el cliente siempre es primero. Nuestra presencia en el país, nueve plantas de manufactura, un centro de investigación y diseño, una oficina global consultora de proyectos de manejo de la energía y sostenibilidad, un centro de distribución y una localidad destinada a proyectos de automatización industrial. Participamos en la construcción de Ciudad Universitaria, el Metro de la Ciudad de México y el Corredor Reforma. Energizamos los estadios de los Juegos Olímpicos, los Mundiales del 70 y el 86 y los Juegos Panamericanos del 2010. Incluso estuvimos en la reconstrucción de México tras el terremoto del 85. Somos consultores en servicios brindando soporte a nivel nacional para cualquier sector. Creamos ciudades inteligentes energizando centros de datos y servicios en la nube a gran escala. Gestionamos energía ininterrumpida en facilidades críticas como hospitales y también en los aeropuertos más importantes del país. Acompañamos a nuestros clientes del sector petrolero y minero en las principales paraestatales del país. Superamos los retos de cualquier línea de producción, ya sea en la industria automotriz, de alimentos y bebidas o cualquier actividad industrial. Recientemente inauguramos la primer planta inteligente de México en Apodaca, Nuevo León, la cual incorpora lo último en automatización, industria 4.0 e internet de las cosas. Te acompañamos en tu hogar, en tu negocio, en un gran hotel o en la infraestructura industrial. Estamos ahí, contigo. Gracias a cada ingeniero, electricista, distribuidor, contratista, integrador, panelista y distribuidor de tecnologías de la información. Gracias a ti por brindarnos tu confianza. Juntos somos imparables. 75 años con México. Brindando energía segura y confiable para todos, en todo momento y en todo lugar. Gracias por ser parte de la familia Schneider Electric.